¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva presentación de Casa Elección. Escritores y artistas mundiales con su sede en Dublín, ciudad de la literatura declarada por la UNESCO. Y estamos transmitiendo desde una ciudad declarada de la literatura por la UNESCO a otra ciudad también declarada de la literatura por la UNESCO. Y me refiero a Edimburgo, la capital de Escocia. Estamos transmitiendo con nuestro equipo un beso enorme a todo el equipo maravilloso que se encuentra así, realizando este hermoso puente entre Escocia e Irlanda, y les cuento, entre Argentina. Sí, porque también el invitado de hoy es de Argentina, y él está transmitiendo desde su lugar de origen de Lomas de Zamora en directo. Así que un beso a todos los vecinos de Lomas de Zamora también, así después no reclamo por supuesto, a Irlanda, Argentina, y a la audiencia. Gracias a toda la audiencia. ¿Cuánto hay? Ya 240 y tenemos 250 anotados para el día de hoy. Así que bienvenidos a todos. Desde Paraguay, muy bien. Desde Bolivia, desde Irlanda, muy bien. Desde Escocia, Argentina, México. Uy, cuántos mexicanos. Muy bienvenidos a todos. Un beso enorme a todos. De Brasil también. Muy bien. Muchas gracias por estar hoy aquí presentes, porque hoy tenemos un invitado especial. Sí, nuestro invitado se llama Jorge Alfredo Sosa. Él es de Argentina. Nació el primero de febrero. No, año. Yo no digo porque después me empiezan a preguntar a mí. Ustedes ya saben. Así que el año no lo digo. Pero les cuento que nació en Palermo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. También él en su niñez. Bueno, él en su niñez dice que era común y corriente como otros chicos. Pero yo no le creo. No, porque quién es común y corriente. Son especiales. Y es así como hoy lo tenemos aquí entre nosotros. Alcanzando sus sueños. Y vamos a preguntarle si él soñaba cuando era niño. O si soñaba estar en la radio o hacer todo lo que hace. Porque, en un minuto quieto les cuento. No, no, en un minuto quieto. Es muy trabajador. Es así que él ha realizado diversos trabajos. Y en uno de ellos realmente digamos que era un poquito psicólogo. Sí, porque él también fue taxista. Y escuchó un montón de historia. Que saben, cada vez que subimos a un taxi en Argentina, por ejemplo, dice, hola, ¿qué tal? Ay, ¿viste lo que pasó? Y nos ponemos a conversar. Sí. Por eso, él nos va a contar muchísimas, muchísimas historias. O sea, que ha escuchado muchísimas historias también que puede haber vivido. Porque él es escritor, es conductor de radio. Y se encuentra aquí desde Radio Haas. Con sus iniciales. Así es. Muy bien. Además, le cuento que él escribe poemas. Y muchos de sus poemas son historias recurrentes de diversos pasajeros. Ya que la vida, nos dice él, es un gran teatro abierto. Donde una misma obra es encontrada por diversos actores. Así nació, nos cuenta, y ¿dónde estarás? Y que habla de desamor de las parejas. O, normalmente, el eterno sueño del amor imposible. Como quizás quien nos soñó que nos escribiera cuatro líneas. Y así, fíjense cómo él fue desarrollando en distintos libros todos estos temas, esta única experiencia que él fue adquiriendo. Pero ya lo tenemos con nosotros. Ya presentando su nuevo libro. Así que vamos a presentarlo entonces en sociedad. Con ustedes, Jorge Sotá. Adelante. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo están? Buenas días aquí. Buenas tardes allá. La verdad que estoy muy bien. Muy contento con todo lo que está sucediendo. Dice que, como es el título del libro, Nunca es tarde, siempre se puede. Lo que uno nunca debe dejar de lado son los sueños. Siempre uno, en algún lugar de la vida, si uno, dentro de las lógicas, sigue con lo que pensó en hacer. En algún lugar de la vida siempre aparece la oportunidad para mostrar ese sueño. Así que has mostrado un poco de esos sueños en este nuevo libro que presentas hoy, que se llama Nunca es tarde, siempre se puede. Hay un poquito de tus sueños en Nunca es tarde, siempre se puede. Yo te voy a contar la historia. Desde cuando andaba en el taxi, siempre andaba con mi librito bajo el brazo y siempre trataba de mostrarlo. Porque quería que alguien leyera mis poemas, o si fuera posible, publicarlos. O sea, el sueño de publicar nunca se perdió. Lo que pasa es que con el correr de los años uno lo empieza a dejar de lado. Pero siempre está esa parte de uno, en que se plasme en algo escrito que quede en algún lugar. Y he publicado en muchas redes, muchas veces en muchos blogs. Pero el libro físico no, por los costos que tiene acá en la Argentina. Bueno, gracias a Dios pude hacer una impresión chica. ¿Cómo modo de partida para ver qué recepción tenía? Gracias a la Municipalidad de Lomas Zamora, en el Museo Americanista, el primero de junio pudo ver la luz del día, oficialmente hablando. Conté con el apoyo de mucha gente, con Daniel Bazán, que hizo la parte musical, mi familia, mis amigos. Estuvieron muchos artistas, entre ellos Pedro del Solar, que es integrante de los Pasteles Verdes, junto con su amigo que es Miguel Greco, que es un cantante de tango. Hubieron escritores de Sade Almirante Bronza, de Loma de Zamora. Me han enviado mensajes de distintos lugares. Artistas del mundo me han enviado un saludo por medio de video. O sea que fue como quien dice la frutillita del postre. Pero yendo para atrás, más para atrás. Uno cuando es joven empieza con sueño, qué es lo que nos gustaría hacer, en qué me gustaría trabajar y todo eso. A mí lo que siempre me apasionó fue manejar. Yo puedo tener la discusión más violenta, esas discusiones que estás a punto de matar a alguien fuera de sitio. Pero me siento en un auto, manejo cuatro o cinco cuadras, y es como un sedante. Entonces hacía un trabajo que realmente me gustaba. Y además, tener el contacto con el igual. Y es, como dijiste vos, la vida es un gran teatro. Donde las circunstancias son similares, las obras de teatro son similares. Eso es lo que cambian los actores. Y uno va aprendiendo. Va aprendiendo. Y aparte un poco bohemio, poco habituada a las rutinas, o sea, cumplir horarios para mí siempre fue un martirio. Entonces el taxi para mí era mucho más libre, más. Y me brindaba la posibilidad de escuchar a muchísima gente. He hecho encuestas como resultado positivo. Hoy no se pueden hacer más, porque la gente miente mucho, o sea, no quiere quedar pegada. Antes, después del 83, cuando vino la democracia a la Argentina, empecé a hacer para algunas producciones, por iniciativa propia, ¿no? Porque me lo habían pedido, entre ellas Mirol. Fui amigo de grandes músicos y de grandes locutores que me han enseñado bastantes cosas. Nada más que eso no las he aprendido, pero no importa, es un tema aparte. Y doy gracias, porque hoy, a mi edad, bueno, no dijiste mi edad, pero yo la digo. No, yo no digo la edad, viste, porque después me preguntan a mí también, y no, a un compromiso. No, no, yo tengo 72 años, y no le pregunten nada, que tiene 70, pero no le preguntan la edad. No, pues no le digamos a la gente. Porque después, viste, empiezan a mandar un saquito, a pedir teléfono. Así que, no, no le vamos a decir el aire. Ahí está. No, que vos no lo digas. Está en todo tu derecho. Pero bien llevado, dice el público acá. Es bien llevado. Así que, si son bien llevados, hay que decirlo, dice acá Margarita. Bueno, Margarita, ¿cuántos años tenés Margarita? Ah, no, vos no lo decís tampoco. Bueno, ¿viste Margarita? Vos tampoco lo decís. Ahí está. Jorge, así que, de alguna manera, entonces, tu sueño era manejar, tu sueño era conocer gente, tu sueño era escribir. O sea que has alcanzado tres de tus sueños. Has alcanzado hoy en día. Hasta hay cantado. Tengo una canción grabada y todo, así que. Ah, muy bien. Así lo leí en tu biografía. ¿Se puede decir el título de la canción al aire? Podemos decir. El tema Planeta. Ahí está. Que tiene que ver con un trabajo que yo hice en el año 96, junto con un grupo de taxistas. Habíamos armado un movimiento ecológico. El norte fundacional era sembrar árboles, recuperar espacios verdes. Pero que por política, y como no dejamos entrar adentro de la organización, no nos dejaron trabajar. Pero es una anécdota. Y muchas de las cosas que nosotros pregonábamos en ese momento, hoy en día son conversaciones comunes. Y hay grandes empresas que los están haciendo. Eso que nosotros habíamos comenzado en el 96. Así que visionario. Y sí, viste, muchas veces las ideas se copian rápido. Se copian rápido y se llevan a cabo por otros lados. Pero lo importante es que tú has podido llevar adelante tus propias ideas. Y te vemos con el logo de la radio detrás tuyo. Dicho sea de paso, es muy bonito. Así que felicitaciones. ¿Y quién ha sido la persona que ha ilustrado la etapa de tu libro? Contanos un poquito. Vamos a ir adentrándonos un poquito en el libro. Ya que es uno de tus sueños alcanzados. Cuando yo comencé con la idea del libro, todas las tapas se van a una ilustración. Entonces, en vez de buscar a alguien que ilustrara la etapa, lo que busqué es, dentro de la gente que yo conocía, alguien que me acercara a imágenes para ver cuál se podía. Para elegir. Podía ser el recorrido. ¿Cuál se adecuaba? Claro. Exacto. La etapa es de la que hizo el dibujo. Se llama Silvina del Carmen Muñoz. Le mandamos un saludo. Muchísimas gracias. Muy bonita la etapa. ¿Podés mostrarlo? ¿Podés mostrar la etapa? Ahí está. Muy bien. Silvina Muñoz es la hermana de quien hace un programa todos los fines de semana, que me lo envían envasado, que es de Nogoyá, Entre Ríos. Y cuando vi el dibujo, que es una niña con mariposas. Rodeada de mariposas. Entonces, dije, esta es la imagen. ¿Pero por qué? Porque cuando uno es joven, sueña. Y las mariposas son libres. Es algo débil. Es algo frágil. Y es multicolor. Tiene muchísimos colores. Y viaja por continentes y continentes. Y también hasta se sienten en el estómago, dice Leticia. También las mariposas. Así es. Y hay muchas películas. Las mariposas son libres. Hay muchas películas que hablan de mariposas. Muchísimos documentales sobre las mariposas de México, tan conocidas en el mundo. ¿Y a ti qué son las mariposas? ¿Qué representan? Pero para ti, ¿eh? No, en general. No, libertad. 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 Es lo frágil de la vida. Lo frágil de la vida. Porque nosotros... ¿Y qué es lo frágil de la vida para ti? Lo frágil de la vida es que nosotros nos creemos que somos el ombligo del mundo, individualmente hablando. Somos el yollismo. Somos el que la sabemos todo. Y que somos... No, yo no. No, solo sé que no sé nada. Cuando yo hablo de esto, hablo en líneas generales. Ah, somos una excepción. Exacto. Entonces, la mariposa es... Cuando uno es chico, corría detrás de las mariposas para agarrarla y coleccionarla. Cierto. Y es eso, correr detrás de un sueño, correr detrás de una ilusión y tratar de atrapar una ilusión. Eso me reflejan las mariposas. Es cristalizar algo en eso. Porque cuando fuimos más grandes, que ya entramos en la adolescencia, ya no corríamos mariposas. Corríamos otro tipo de cosas, pero ya no corríamos mariposas. ¿Qué es lo que se corre en la adolescencia, aparte de los sueños? El amor, el cariño, la ternura, reflejada en otra persona. Todas esas mariposas que están alrededor de esta jovencita, representan entonces un poquito, digamos, de alguna manera, los sueños de Jorge de niño, los sueños de Jorge de adolescente y los sueños de Jorge de adulto? De adulto no diría que son las mariposas. De adulto son... ¿Cómo es? Yo creo que estoy a tal lado y tal tren me lleva. Y entonces es un poco como el tren de Harry Potter. Que te lleva a un lugar nuevo y mágico para aprender. Eso es un poco lo sueño. Pero lo más lindo de todo esto es que si no llegás a cumplir un sueño o algo, no es el fin de la vida. El fin de la vida es cuando uno deja de respirar. Ese es el fin de la vida. Yo, como todos, he tenido en mi pasado proyectos que a veces los guardaba en un cajón. Y yo digo siempre que no los guardaba, sino que los ponía a dormir una siesta. Porque en algún lugar de la vida siempre lo hice. Recuperé cosas que tenía guardadas en ese cajón. Y, por ejemplo, te voy a leer algo muy cortito, que lo hice para todas las mujeres del mundo, que dice así. Largos momentos de armonía obligan a la savia de la vida renacer como el fénix día a día, esculpiendo a la mujer que en ella anida, adornándola en bellos colores, liberando en ellas dulces esencias. Y esto es un acróstico hecho para una empresa de cosméticos hace muchísimos años, cuando me encontré con una pasajera que trabajaba justamente en esa empresa. Y a partir de ahí empecé a escribir mucho más de todo tipo de literatura. O sea que se produjo allí de alguna manera el cambio, porque la mariposa es el símbolo del cambio y la transformación, pero siempre vuela hacia lo positivo. Ese es el significado de las mariposas. Y fue ese momento en el que sentiste un clic y dijiste, bueno, este es el momento de escribir, esta hora, este tipo de poemas, o no? No, el acróstico este fue la punta de lanza para armar otros acrósticos en el correr de los años. O sea, en el libro nos vamos a encontrar con acrósticos también? Sí, hay dos o tres creo, no me acuerdo exacto, pero hay dos seguros. Y hay uno que no salió porque no daba el lugar, si no había que duplicar más. O sea que en el libro entonces nos vamos a encontrar con acrósticos. ¿Con qué más nos vamos a encontrar en el libro? Cuentos, poemas, leyendas. ¿Qué es lo que la audiencia va a encontrar al abrir este libro? Uno de los temas que está, es Planeta, que está hecho para la ecología, que se hizo en aquel tiempo del 96, que es canción, que está grabada por mí la canción. Bueno, hay algunos acrósticos. Hay un cuento que siempre lo quise escribir durante muchísimos años, que es, ¿qué es lo que piensan los objetos inanimados que nos rodean? ¿Qué es lo que piensan, perdón? Los objetos inanimados que están alrededor de uno. Ok, personificás. Así que bueno, vamos a encontrar personificaciones. ¿Y tenés algún escrito en que un objeto nos hable? La puerta ahí al piso. Vamos. Si me aguardás un segundito, lo busco. Muy bien. Muchas veces, ¿no?, cuando uno tiene en casa objetos antiguos, objetos de abuelos, objetos de mamá o de papá que tuvieron algún significado, nosotros los atesoramos y de alguna manera ellos nos hablan también. Vamos a escuchar entonces lo que Jorge hoy nos va a decir a través de estos objetos. Este es un cuento que se llama La puerta y el piso y dice Sentí a lo lejos un ring de campanillas, como el de un despertador. Estiré el brazo como para apagarlo. El despertador cayó al piso, ya que, un poco adormecido, lo dejé caer. Con un ojo entreabierto y otro encerrado, miré a mi alrededor. El cuarto estaba en penumbra. Quise seguir durmiendo, ya que las campanillas eran del portero, del portero del departamento contiguo, ya que era domingo. Decidí aprovecharlo un poco más entregándome a los brazos de Morfeo. Estaba en eso cuando una frenada ocasionó un estruendo, un estruendoso golpe que me despertó. Di un salto en la cama y mi instinto me hizo ir a la ventana. A ver qué había ocurrido. Vi gente que corría hacia la esquina desde mi lugar. No podía ver nada. Me quedé mirando el cielo, gris del invierno. Sentí frío y fui en busca de un abrigo. De camino a mi dormitorio me miré al espejo. Vi un rostro adormilado, muy de prolijo, con los pelos erizados, como si me hubieran acomodado un fuerte viento. ¿Qué importaba? Me dije, total, no iba a ir a ningún lado, era domingo. Busqué mi tablet para leer los periódicos por internet. La encendí y mientras esta se activaba puse la pava para tomar unos mates. Entre lectura y mates transcurrió el día distendido. Afuera el tiempo gris y plomiso clásico de esta época del año. Daba una sensación de nostalgia. Enfrascado en mi lectura y mates sentía como que me faltaba algo. ¿Alguna vez tuvieron esa sensación? El silencio del ambiente me molestaba, así que decidí poner música. Busqué un disco con varios temas instrumentales, como uno de Foctopapete, Carabeles y otro, que para armonizar el día, tan solo que me dormía en el lugar sin darme cuenta, hasta que un ruido proveniente de la calle me despertó. Aproveché el momento para desprezarme y entre bostezos me fui a dar una ducha, como esas que tanto me gustan. Una ducha calentita y larga, ya que estaba solo en casa. Mi familia había decidido realizar una excursión al campo con una amiga del colegio, así que el baño era todo mío. Me sentía como chico que tiene la calecita para él solo. Podía dejar la puerta abierta para seguir escuchando la música que tanto me gusta. No saben lo hermoso que es brindarse unos mimos personales. El aseo del cuerpo es relajante y tonificador. Miro la hora, ya está cerca la noche. En invierno el día duerme temprano. Por eso decidí salir a caminar un rato y a realizar otra pasión, que es tomar un café en algún barcito junto a la ventana, donde uno además de ver pasar gente, ve quién entra y quién sale. Caminé, como de costumbre, dejándole el rumbo al azar. No sé cuánto tiempo duró la caminata, o sea que cuando realizo este paseo no llevo reloj. La caminata me llevó a un lugar donde había una confitería. Llegaba la noche y decidí entrar a tomar un café. El café es de costumbre. No me propuse estar en este lugar. Simplemente ingresé y me senté en una mesa libre junto a una ventana. Desde la que veía pasar gente, quien ingresaba y salía, siempre salgo con un libro, lo comencé a leer. Mientras esperaba que el mozo tomara mi pedido, seguí leyendo, mientras el café humeante recién servido esperaba ser ingerido. De pronto escuché voces. Ahí llegó Paula, que nos va a limpiar y poner lindos como para los comensales de la noche. Así es, escuché que le respondía. Levanté la vista, pero no vi a nadie. Pensé, estoy soñando. Cuando presté atención, era una conversación entre la puerta de vidrio y el piso. La puerta le decía al suelo, por fin limpiarán las huellas de las manos que dejan los clientes en mí, que ingresan. El piso decía, de mí quitarán las pisadas de las que más me molestan. Son las de las damas que vienen con esos tacos a aguja. Esos sí que duelen. Hablan, dije en voz alta. Hubo un silencio sepulcral a mi alrededor. Pero logré percibir que, con voz baja y dubitativa, alguien me preguntaba. ¿Nos escuchás? A menos que estés soñando. Sí. Ambos al unísono gritaron. Un humano nos escucha. Estábamos en esa conversación entre los dos y cuando entro... Estaba en esa conversación entre ellos dos y yo, cuando entró una pareja muy joven buscando una mesa en un rincón del lugar. El caballero, muy valentemente, le corrió a la silla para que ella se sentara, mientras intercambió unas palabras adicionales con el piso y la puerta. Mientras la pareja esperaba el pedido, él le tomó la mano a la dama y, sacando algo del bolsillo, se lo entregó. Su mirada de ojos brillantes y saltarines se fueron acercando lentamente, se aproximaron sus caras, pero como para darse un beso. Y cuando los tres estábamos expectantes para ver... ¿Cómo sería ese beso de enamorado? ¿Saben qué pasó? Se cortó la luz. Por ese motivo, que para continuar con este relato, esperemos que vuelva la luz. ¡Precioso! ¡Muy bien, Jorge! Tuvimos que cerrar el micrófono por la cantidad de mensajes que estamos recibiendo. Estás recibiendo no solo saludos de la audiencia, sino a través de mi celular. La gente trata de hacerte llegar su saludo. Así que, Jorge, mándale un beso a todos, por favor. Que han estado escuchando atentos tu cuento realmente. Y bueno, claro, ¿quién quiere que vuelva la luz después? ¡Hermoso! Jorge, mándale un saludo a todos primero, y luego te cuento el significado de la puerta, del piso, y por supuesto también del reloj. A todos los que nos están viendo, les envío un fuerte abrazo, un fuerte cariño. Gracias por estar. Aparte, es un mimo, es un aliciente, no para mí, sino para todos, que alguien nos esté escuchando, que nos esté mirando, que nos esté apoyando en la distancia, aún en silencio. Yo digo siempre que uno tiene dos formas de sentir el apoyo, verbal e implícito. Yo creo que todos los escritores y todos los que estamos acá y los que nos están viendo, todos necesitamos de ese abrazo, de ese saludo, de ese beso, de ese cariño que nos brindamos. Y desde la pandemia para acá, con este tipo de programas, por Zoom, han acercado a muchísimos escritores y han incentivado a muchos más a poder escribir. La verdad que en este tiempo de pandemia hemos salido al ruedo, ¿no? Todos los escritores, hemos salido los artistas, realmente era un momento de necesidad de acercarnos a la gente y ellos a nosotros. Una vuelta también a estar más tiempo en casa, con la familia, y creo yo que nos gustó de alguna manera estar en casa. Porque hemos estado siguiendo, ¿no es cierto?, con estos programas también, porque la gente lo pide. La gente se acostumbró a escucharnos, a estar con nosotros. Aunque te digo la verdad, aquí no son muy silenciosos, aquí no paran de escribir y de mandar mensajitos. En el silencio no, las chavas no están acompañando un montón. Y agradecidos, por supuesto, totalmente, porque nos encanta. La verdad que nos encanta este diálogo, este ida y vuelta. ¿Y cuánto escribiste este cuento? Porque el despertador significa un momento de acción. Significa un momento de acción que puede ser trabajar o estudiar, pero significa hay que moverse ya, hay que accionar ahora. Después nos vas a contar cuándo lo escribiste. Porque voy a terminar de decirte que la puerta son oportunidades. Oportunidades o caminos, que se abren o se cierran. Y el piso, el piso es un poco de miedo. El piso simboliza un poco de miedo. Entonces hay un poco de miedo en esta apertura de oportunidades y puertas, que se abren y se cierran, pero es ahora el momento de accionar. Por eso mi pregunta es, ¿cuándo escribiste este cuento? El cuento este nace cuando yo era cadete y adolescente. Ya había pasado la época de cadete cuando escribía. Y lo que había escrito en esa época era, primero, historias de portero. Después estaba la oficina, donde hablaban todos los escritorios. Estaba el escritorio de la secretaria, el del jefe, estaba el de una persona afeminada. O sea, creo que había puesto casi todos los caracteres del comportamiento humano. Pero no lo terminé nunca. Hice el bosquejo, pero nunca le di forma. Entonces necesitaba hacer... Siempre quise escribir cuentos, pero nunca los terminaba. O sea, no los imaginaba, pero no los terminaba. Antes de la pandemia, aquí en Banfield había un lugar que se llama El Ensamble. Ahora le cambiaron el nombre. Y ahí hacían café literario. Y todos los que hacían el café literario, porque antes había un taller de cuentos, dije, esta es la oportunidad. Entonces todos los meses escribía un cuento. Y a partir de ahí fue que uno de los cuentos es este, el piso, la puerta y el piso. Entonces ahí empecé a escribir. Y una de las cosas que siempre traté de hacer es que los míos tengan un final abrupto. O sea, que vos venís haciendo como este, recortó la luz. Entonces darle ese... Algunos no, algunos tienen final. Pero generalmente me dejó la puerta abierta como... O sea, que es un poquito como tu sello. Porque cada uno de nosotros tiene su propio estilo y quiere ponerle su propio sello, obviamente, a su escrito. Yo, por ejemplo, en mis poemas, el título aparece siempre al final, por lo general. Siempre al final termino con el título. Es también otro estilo, otra característica. Y veo que en tus cuentos está esa intriga, ese jugar un poquito con la audiencia, con la imaginación de lo que puede ocurrir, con un poquito de picardía también. Hay muchas veces, ¿verdad? Vemos una pequeña pizca, pero está muy buenito. Realmente te felicito. Contanos entonces, ¿este cuento se encuentra en tu libro? Este es uno de los cuentos. Muy bien. Entonces nos vamos a encontrar Acróstico, cuentos, pero yo sé que también escribís poemas, Jorge. ¿Tenés algún poema que quieras compartirnos? Sí, hay uno que... ¿Qué esté dentro del libro? No, el final, el final del cuento... El final del cuento. El final del poema es justamente el título. Dice así. He buscado en los rincones, en todos y en cada uno de ellos, dentro de la tierra y en el universo, y en todo aquello descripto. He buscado la belleza que de tu interior mana. He buscado la paz y el sosiego, con solo, con solo poder verte. He buscado los colores, incluso dentro del arco iris, en el plumaje de las aves, y hasta las comparé con las flores. No encuentro color igual al que desprende tu personalidad. Y aunque suene tendencioso, es mi silencio más atroz. Si se muerden mis labios por no gritarte mi sentir, quizás, quizás crea no soy galeante, soy en silencio tu amante. ¡Qué precioso! Una belleza, Jorge. ¡Felicitaciones! Muy, muy bonito. Bien, pasamos entonces de acróstico a cuentos a poemas. ¿Qué más nos vamos a encontrar en este libro? Hay un tema que está hecho para la Ciudad de Buenos Aires, que se llama Ciudad que llora. Cuatro líneas. ¿Podemos compartirlo? Sí, me acuerdo. Un segundito, lo busco. No sabéis que yo soy ítalo-argentina-irlandesa, pero mi lugar de nacimiento es San Nicolás, y ahí me levanto, viste cómo hace Mirta, es como hace una actriz muy conocida de Argentina, porque yo nací en San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires. Así que me encantaría escuchar algo dedicado también a mi provincia, por supuesto. Esto se llama Ciudad que llora y dice así. Ciudad que atrapas a la gente y que vives en corrientes con tus noches de nostalgia. Una ciudad que llora, su pasado de gloria. Que entre cortes y quebradas ha visto morir en la noche al malbón y la enredadera enamorada de un patio de conventillo y una casa sin altillo. Un recuerdo que está dormido en bolso de jubilado. Ciudad que atrapas a la gente y que vives en corrientes con tus noches de nostalgia. Los recuerdos de Canaro, de Pugliese y de Isépolo, y de tantos que cantaron a tu ayer con historia. Ciudad, ciudad que atrapas a la gente y que vives en corrientes con tu paso de gloria. Qué bonito, precioso. Me hiciste recordar, obviamente los tangos, los pájaros perdidos. Qué bonito. Me hiciste recordar todos esos tangos, caminitos. La verdad que es un placer escuchar un pedacito dedicado a mi provincia. Yo digo mía, pero es de muchos también. Pero bueno, uno la siente mía porque está lejos. ¿Qué más nos vamos a encontrar? Contanos más. Aparte de Buenos Aires, dedicado a Buenos Aires. Tenemos poemas de amor, como hemos visto también. Tenemos cuentos, tenemos acrópticos. ¿Y a qué más les has dedicado tus escritos? Al comportamiento del ser humano. Muy bien. A la parte mala del ser humano. ¿A la parte mala también? Ay, caramba. Danos un ejemplo. A ver. Desidia. Te observé tan decaído, no pude dejar de pensar cuán egoísta es el ser humano. La cantidad de clamores mudos saliendo de gargantas silenciosas. El dolor que corroe las raíces de gigantescos rascacielos. Las poderosas y vigorosas rocas, desgranándose ante el suave rocío. Avaricia marcada a fuego, torrente de incontenibles ríos, abnegando campos fuertiles y nobles, transmutándolos en estériles páramos. Y las blancas palomas del ayer son negros buitres circundando lo que resta en un oscuro camino. Panorama de sombríos tiempos, elaborado por la desidia generacional de un ser pensante en sí mismo, donde el prójimo de descarte y la brillante luce de neón se apagarán el día de su muerte. Y en ese lugar estrecho del Campo Santo lo recordará una lápida olvidada. Muy bien, muy bello. Es desidia, me dice la audiencia. Desidia es abandono, descuido, dejadez, vagancia. ¿Hay un cierto descuido, abandono, dejadez en la sociedad de hoy, Jorge? Te lo dije hace un rato, estamos muy metidos en el yo-yismo. Sálvese quien pueda, y en el de al lado me importa un bledo. Siempre cuando uno es joven tiene ideales, pero yo creo que los ideales se han desmadrado. Y no hay un norte entre lo que es lo correcto y lo incorrecto. Yo digo que el ser humano está haciendo mal uso del poder que nos dio Dios, que es la razón. La primera. Y la segunda virtud que es el poder hablar. Dicen que el animal cuando utiliza la violencia es porque se quiere imponer. Entonces quiere decir que los que usamos la violencia, y hablo en general, es porque no sabemos utilizar el don de la razón y el poder de la palabra. O sea que hay muchos que utilizan la violencia porque no saben utilizar la palabra, de alguna manera. Porque han perdido el manejo del discurso. Es como cuando alguien grita, grita porque no sabe expresar con palabras lo que siente o lo que quiere decir en realidad. Eso estaría dentro también de la educación de los hogares, estaría dentro de la educación de las escuelas, estaría dentro de la educación de los miembros de la familia, de los medios o de la sociedad en general. Lo que pasa es que con la llegada de los medios de difusión como la radio, la televisión y el acceso a mayor cantidad de información, hay muchísima gente que se creció que era muy progre, haciendo lo distinto a lo que hacía la sociedad. Nosotros hemos perdido, vos fíjate que hoy en día muchas de las parejas jóvenes que tienen hijos, para sacarse el chico encima le dan un celular. Pasan las horas de los chicos frente a una caja boba, como la televisión, y la PC es la segunda caja boba, y no salen a jugar como salíamos nosotros a nuestra edad, donde jugábamos la pelota que armábamos, una pelota de trapo. Al carnaval, Jorge, a mí me encantaba tirar, no puedo decir el nombre de los globos con agua, porque es una marca, pero qué lindo, a mí me encantaba salir a jugar al carnaval con Valdez, dicen por acá Virginia, que Virginia jugaba, dicen también al carnaval con Valdez. ¿De dónde estás? Ah, claro, sí, claro, nosotros jugábamos, es de Argentina. Pero ahora ya se perdió, ya no se juega al carnaval tampoco, ya no se juega mucho en la vereda. ¿Es peligroso jugar en la vereda hoy en día en Argentina? Así es, muy, muy, muy peligroso. Esa es la otra. Se defiende lo que es indefendible, y lo que es defendible no lo defienden. Antes, cuando en el colegio vos te llamabas una maestra o el director, temblabas. Sí, y lo primero que decían mamá y papá era, ¿qué hiciste? Ahora, ¿qué hizo la señorita que te llamó? Entonces, cuando se pierde esa línea de respeto, de orden, entonces ahí es donde vienen los problemas. Y uno de los grandes problemas es eso, se han perdido el orden, se ha perdido el respeto, y se le ha dado más, o sea, se defiende más lo indefendible que lo defendible. Jorge, viste que siempre es un poquito trillado este tema, ¿verdad? Que uno siempre dice, bueno, ¿dónde hemos quedado? Hay falta de valores, pero nosotros vamos a dar vuelta a esto. Vamos a dar vuelta a este panquete, como dice la abuela Margarita que está en el aire. ¿Y qué hacemos nosotros para cambiar eso? Que, por ejemplo, yo desde acá, ¿qué es lo que hago para cambiar eso? Tú, ¿qué es lo que haces desde así para cambiar eso? En mi caso, yo pregono todo lo que es cultural y los valores. En tu caso, a través del libro, ¿cuál es el valor que se acentúa o los valores que se acentúan en tu libro? Lo que yo trato en el libro es de poner un poquito de cada cosa, de si de Asuna, planeta es otro, que tiene que ver con la ecología, con los sueños de tu amante, al engaño está... y como se me fue el título ahora de la cabeza, ahora te lo digo, y dónde estará. Después hay acrósticos que están relacionados con el comportamiento de una persona X, que salió en forma de poema. O sea, he tratado de pasar de la A a la Z. O sea, que un poquito los valores serían el cuidado del planeta, que recién nos comentaba, dar a conocer este abandono para que haya un despertar, digamos, en la persona que lo lee, para el cuidado, no el abandono, por supuesto, sino un cuidado hacia la persona. ¿Qué más nos encontramos? Entonces, cuidado del planeta, das a conocer las desidias, los abandonos, para que esto no sea recurrente. ¿Qué más nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con imágenes, con imágenes que pintó Margarita Alicia Galea, Son varias. Ella nació en junio del 57, y falleció hace dos semanas atrás. Todos lamentamos mucho. Una semana antes de que yo pudiera presentar el libro, y la hija hizo entrega de uno de sus cuadros en el Museo Americanista, que hay varias. Esa era otra de las cosas, como te dije antes, era que no sea solamente un libro mío, sino también brindar la oportunidad a alguien de que quede plasmada en papel parte de su trabajo. La tapa de Silvina Muñoz, el regaliano, a través de las distintas ilustraciones que tiene el libro. Una salutación para mi pareja, María Cristina Fernández, que no es la ex-presidenta. y hay un montón... O sea, muy bien. O sea, la verdad que es un pequeño cofre con tesoros, que va a ir encontrándose la gente, porque tiene muchísimo a este libro. Por eso, mi insistencia es que más, contarle a la gente todo lo que tiene, porque es muy, muy rico realmente en temas, es muy rico en letras, y como ustedes han visto, realmente es exquisito en su pluma cómo va delineando cada uno de sus trabajos, Jorge. Así que, Jorge, realmente, ¿dónde se puede conseguir el libro? Contanos un poquito. Se puede conseguir en Amazon, que es una de las plataformas, y después en Editorial TED, que no tengo en este momento el link. No hay problema, le decimos que lo pueden googlear, y también pueden conectarse con ellos, bueno, si están interesados en publicar algunos de sus libros, realmente. Pero muy, muy, muy lindo, realmente, todo lo que nos has contado, nos has llevado a pasear desde tu niñez hasta ahora, por distintos temas, hasta te diría por distintas partes de Buenos Aires, cuando nombraste el café, donde se encontró esta pareja, también, nos has llevado por los acrósticos, nos has llevado por poemas de amor, realmente, es una miscelánea, es un compendio, realmente, muy, muy lindo, de distintos, distintos temas. Jorge, ¿y qué dejarías tú como mensaje a los escritores que recién comienza de nunca estar de siempre, siempre se puede? Yo vi el consejo que me dio a mes, una vez, un escritor, me dijo, cada individuo tiene su forma de pensar y de actuar, no todos somos iguales, somos parecidos, pero no iguales, y la forma de pensar es exactamente lo mismo, lo que se te ocurra, siguiendo la línea de lo que es una poesía, escribilo en un papel, déjalo reposar un día, una semana, un mes, vuélvelo a leer y en hoja aparte reescribilo lo que vos creas que hay que cambiar, dos, tres veces, cuatro veces hasta que vos digas esto es lo que quiero, es la mejor manera de corregirse y hacer un repaso por todo el texto y donde uno encuentre palabras repetidas, buscar sinónimos, para eso hay un montón, a mí me regalaron un libro de sinónimos, en aquella época que no existía la internet como ahora y sustituirla, que cambia la oración, entonces te ayuda a desarrollar la forma de pensar y de escribir, es lo básico, después, y de paso aprovechamos y los invitamos que bueno, para complementar todos estos buenos consejos que has dado, bueno, se suscriban a nuestro canal de YouTube, a Dazacaría, o a Mundo Artes y Letras, o a Literatura para Vos, ahí van a encontrar un montón de talleres de literatura, los escritores nuevos, los avanzados también, van a encontrar técnicas, así que bueno, aprovechamos y los invitamos también a nuestros talleres, así que bueno, ¿cómo son? ¿cómo son? dice María, son gratuitos, sí María, son gratuitos, ahí está, para los suscriptores solamente, si no te suscribiste, fuiste, claro María, ahí está, muy bien, como verán, te están mandando muchos saludos, realmente, dicen muy bonito los escritos, pero no nos queremos ir sin un poema, y así que la audiencia dice un poema más, un poema más, y bueno, hay que complacer a la audiencia. Mientras te voy contando un poco la historia de este poema, había un tema musical que se llamaba 840, que Rodrigo lo había hecho muy famoso, y resulta que yo conocí en un bar, frente a frente al bingo de congreso, había un bar que se llamaba, estaba ahí, no un bar, un kiosco, y ahí lo conocí a Cardini, Cardini, perdón, Cardini que es el autor, y lo pusimos a charlar, era como yo, vago, vago bohemio, cuando lo vi, me dice, yo soy el creador de 840, lo miro, ¿qué vas a hacer? Esas incredulidades que uno tiene cuando no conoce al personaje. Entonces, la chica que estaba en el kiosco, le digo yo, le digo a Cardini, le digo, bueno, escribí algo bohemio, yo le escribo algo. Entonces, le pregunté el nombre y me dice Gladys. Entonces, le pido un papel y ahí le escribí esto que se llama seis letras. Dice, ganó el espacio seis letras liberando emociones dormidas, acurrucadas en el espacio del tiempo descubierta por los dioses del Olimpo. Y en este pequeño edén privado se debate un corazón enamorado. El universo se posó en tu ser, el sol, en tu cabeza dio su parecer. Las aguas de los mares colorearon tus ojos con el color que crearon. El tiempo, ese escultor sin taller ha esculpido a tu cuerpo de mujer. Como del amor, como del, como del amar al amor se trata, todo el verde del mundo no basta para encerrar en una caja la esperanza y a tu corazón gritarle mis alabanzas. Me está preguntando la audiencia si yo sé de qué se trata 840. Y sí, yo soy argentina. Así que sí, es una historia de amor entre una señorita que era multimillonaria que se sacaba siempre de 10, que era su mejor promedio, tenía el mejor promedio de la secundaria y se enamora de el chico, digamos, el vago, el vago que, bueno, no hacía nada, cantaba todo el día y es una historia una historia de amor se trata de eso, de esta parejita, ¿no? Sí, recuerdo, recuerdo, muy bien. Yo creo que estaba en Argentina en esa época y sí, sí, recuerdo esa historia de amor. Así que hemos visto que te has inspirado en canciones para escribir poemas, que te has inspirado en historias, que te has inspirado en tu propia experiencia también, en experiencia de otros que has escuchado y historias de esos pasajeros que has escuchado, ¿en qué libro las podemos leer? ¿En cuál de todos tus libros podemos leer? Este es el primer libro y una de las cosas que, una de las que es que es O sea, te estoy augurando el otro. Te estoy augurando un cuento, los cuentos de tus pasajeros. Ahí dice la secretaria, Adita, ya lo estás anunciando. Ahí está. ¿Cuándo se viene el siguiente, entonces? Para el próximo va a haber algunas historias. Muy bien. Muy bien. No sé cómo andamos de tiempo. Y tenemos tiempo para un poema más, dice la secretaria, porque la audiencia está realmente muy, muy entretenida, están, uy, mira todos los mensajes, qué cantidad. Muy bien, no puedo leerlos a todos, chicos, pero bueno, la mayoría son saludos. Uy, no sabés todo lo que me preguntan de todo lo que has escuchado en el taxi, me preguntan si has conocido en el taxi gente famosa. Bueno, ahí nos contó que encontró al escritor de una de las canciones también, a que le pregunte. Bueno, acá Antonio dice que te pregunte si te has conocido a algún famoso de la tele o algún personaje o no solo de la tele, de la moda, dice también Leticia, en el taxi. Sí, en el taxi he conocido a muchos, de Ricardo Suárez que fue la primera voz masculina de la FM en la Argentina, lo conozco a través de tercera persona que en la vuelta de la vida conocí a un peinador que falleció después y a través de él conocí a otra persona que me vinculó con Edgardo Suárez que fue la primera voz masculina de la FM Argentina, muy amigo de Leonardo Fabio, Miguel Escalante el autor del disco de Cuca, o sea, hay muchos, muchos bailanteros que he conocido también a través del taxi, he conocido a Mirol, uno de los grandes conductores y locutores de la República Argentina, he conocido a Carlos Bergesio, uno de los folcloristas muy importantes, de quien me he hecho amigo, a Marquito también, he conocido muchos, muchos artistas, sería ingrato olvidarme de alguno porque me han dispensado, y muchos de ellos me han enseñado muchas cosas que con el tiempo las fui poniendo en práctica, algunas sin darme cuenta salieron del baúl de los recuerdos y ante distintas circunstancias me han servido, te pongo un ejemplo, cuando yo recién empezaba a hacer radio en las FM zonales, yo los grababa a los programas y a veces cuando los volvía a escuchar decía ¿cómo diablo armé esta frase? porque utilizaba palabras que no eran comunes, eso es lo que te produce la lectura y el estar continuamente en el ejercicio de escribir, de leer, de escuchar, porque yo me leía hasta el boleto del colectivo cuando venía, entonces lo que sí dejé era de leer a un determinado tipo de autor, porque me pasó que yo era muy fanático de Edgar Allan Poe y cuando yo leía lo que escribía veía mucho la influencia entonces borré eso borré todo lo que había escrito lo tiré y empecé a leer autores de distintas formas de escribir de distintas modalidades entonces el campo se hace mucho más amplio y la creatividad se hace mucho más amplia ahí está mucha lectura muchísima lectura porque el escritor no puede ser escritor si no es primero lector entonces primero tiene que leer tiene que observar distintas estructuras distinta temática distintos finales experimentar también con distintos escritores como tú dices Edgar Allan Poe y ya para terminar bueno que ya vamos a leer el poema a Margarita esperarnos un segundito pero me gustaría hacerte una pregunta ¿cuáles o quiénes son los autores tus autores favoritos? no tengo un autor favorito te vuelvo a repetir en una época leía mucho Edgar Allan Poe y ese tipo de literatura pero también en mis años de juventud leía mucho Rubén Darío te pongo un ejemplo y yo creo que me enamoré de la poesía en sexto grado cuando nos enseñaron que era poesía que era una estructura poética que era rima que era los de casílabo casílabo o sea cómo se armaba cómo se estructuraba un poema entonces era un juego tratar de ver de armar un poema que tenga una determinada estructura en sílabas entonces es la poesía antigua ¿por qué hoy hablan de poesía moderna? no, no no hablemos de poesía antigua porque tenemos nuevas rimas hoy en día que han aparecido y se siguen usando y hay una gran revolución acá hay un movimiento enorme a una vuelta a la rima porque viste que muchas personas escriben en rima pero dicen yo no escribo en rima pero no se dan cuenta que es la rima asonante la que usan y no la consonante que es la que específicamente perfecta y el sonido es exacto pero están utilizando la rima asonante a mí me pasa yo tengo un estudio de corrección y a mí me pasa que muchas veces me dicen yo escribo versos libres y cuando lo corrijo o lo viso o lo leo me encuentro que no son versos libres o blancos sino que son versos rimados con rima asonante o rima femenina o hay distintos tipos de rima entonces no vamos a incursionar dentro del campo de lo que era antiguo los poemas antiguos porque entonces tendríamos que hablar de Garcilaso de la Vega o de Sor Juana Inés de la Cruz pero hay una vuelta a la musicalidad hay una vuelta al ritmo hay una vuelta a la rima porque de todas maneras poesía es escribir con emociones y algo bello como tú lo has hecho así que lo has hecho maravillosamente y tu poesía tiene algunas rimas de tipo asonante muy muy bellas realmente así que quiero destacarlo y unos finales muy atrayentes muy muy atrayentes y ahí se ve que hay hay una lectura también detrás y una experiencia detrás de esa maravillosa pluma así que desde acá nosotros te incentivamos a que escribas más cuentos también dicen acá la audiencia porque les ha encantado el cuento que también has compartido pero que no dejen los poemas de lado porque estamos ante la presencia de no sólo un poeta sino un escritor ¿cuál es la diferencia? el poeta sólo escribe poesía el escritor escribe de todo y hoy tenemos con nosotros a un escritor nada menos que a Jorge Sosa así que Jorge para cerrar te vamos entonces a invitar a leer o a declamar un último poema este poema es como dije antes cambian los actores pero las circunstancias siguen siendo las mismas uno se enamora forma una pareja muchas veces esa pareja se disuelve y esto tiene que ver con eso y el título es ¿y dónde estará? dice libero en mis sentidos bronca de haber un día besado tu boca mis manos y mi cuerpo tiemblan de sólo pensar que aún aman el deseo de sentirse amada más que amada correspondida el deseo de sentirse querida más que querida respetada si algún día te he dicho adiós fue al no sentir más míos tus labios ni el calor de cuando me abrigabas entre tus brazos en que soñaba de aquellas ilusiones de niña que han ido a morir una mañana como un ave liberado de su encierro que no regresó jamás a su cuna dispongo del tiempo del amar como quien dispone del cantar caminos tantos caminos recorridos y donde estará quien quien me ha de amar qué bonito este aplauso enorme es para ti de todos nosotros y de la audiencia la verdad Jorge ha sido un placer tenerte en este programa en esta nada menos que en esta Expo Escocia Expo Internacional Escocia directamente desde Edimburgo y desde Dublín Irlanda y desde allí desde Argentina realmente llega la hora de decir hasta pronto hasta pronto Jorge hasta pronto a toda la audiencia síganos sigan a Jorge en su radio con sus iniciales Jorge ¿y cuál es el dial de tu radio para que puedan seguirte? Me pueden encontrar en la web como www.revistavirtualradiohaz.com.ar y en Facebook como Jorge Sosa o Radio Haz Lomas Muy bien excelente muchísimas gracias un beso enorme Jorge que tengas un maravilloso día gracias infinita por estar con nosotros ha sido realmente un placer muchas gracias no gracias a vos por la oportunidad de estar ante el mundo un beso gracias